Vecinos del pueblo de San Sebastián Chala advirtieron que es urgente colocar luminarias en los alrededores de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, ya que la falta de iluminación ha provocado el aumento de asaltos en esta zona de Cotitlaniz, Cali. Que se pusieran alumbrados públicos. Ahí el secretario del ayuntamiento se comprometió, dijo, a partir de hoy vamos a empezar a gestionar las luminarias. De acuerdo a información obtenida por Zona Cero Noticias, ante esta situación el gobierno municipal tiene proyectada la instalación de 300 lámparas en la zona de la FESC, San Sebastián Chala y la zona de Ejidos del Socorro, lo que permitirá mejorar la iluminación en esta área de gran flujo de vehículos y peatones. Según ellos, se tienen contempladas en cuestión de luminarias, 300 luminarias para los alrededores de la FESC, que son 100 para San Sebastián Chala, 100 para Ejidos del Socorro y 100 para San Mateo. Además, se tiene proyectado adecuar un paso peatonal para evitar poner en riesgo a los estudiantes que acuden a este plantel ubicado sobre la carretera Cotitlan-Toloyucan, así como la reconstrucción de la banqueta y pavimentación de la avenida Jiménez Gallardo. Se nos escuchó, y ahorita se está gestionando esto del reencarpetado y del alumbrado público.